Jeter strokes ¿Por qué? ¿Eso es lo puño abusado ya me toma acusado? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me estaba bañando y no quiso que yo me bañara allí. Ya, 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 hablo, por qué fue, grablo, por qué fue, grablo por qué fue. Mira, cállate. Soy mi jovenga. Soy mi jovenga. ¡Se cortó! Esa es la misma gente que me cortó a mi. ¿De dónde? Yo estaba reclamandome porque me estaba bañando. ¿De dónde? No, hombre y todo. Es Pedro, eso es Pedro. Ya, ya, ya. ¿Por qué? ¿Eso es lo puño abusado ya me toma acusado? Yo me estaba bañando y no quiso que yo me bañara allí. Ya, ya, ya. ¿Por qué fue? Cállate. Me cortó. Me cortó. Me cortó. Es un agente que me cortó a mí. Estaba reclamando por qué me estaba bañando. No, hombre. El pedo. Ya, ya, ya. ¿Por qué? Yo me estaba bañando y no quiso que yo me bañara allí. Ya, ya, ya. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Cállate. Me cortó. Me cortó. Es un agente que me cortó a mí. Estaba reclamándome por qué me estaba bañando. No, hombre. El pedo. Es un pedo. Ya, ya, ya. ¿Por qué? ¿Por qué me estaba bañando? ¿Por qué? ¿Por qué fue? Yo me estaba bañando y no quiso que yo me bañara allí. Ya, ya, ya. No, no. ¿Por qué fue? Cállate. Me cortó. Me cortó. Me cortó. Es un agente que me cortó a mí. Me cortó. Me cortó. Me cortó. El pedo. Eso es Pedro. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¿Por qué? Es un agente que me cortó a mí. ¿Por qué? Yo me estaba bañando y no quiso que yo me bañara allí. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Cállate. Me cortó. Me cortó. Me cortó. Yo sé. No, no, hombre. Eso es Pedro. Oye mi compañero Uribe. Es un agente que me cortó a mí. Porque ese es un agente que me cortó a mí. Yo me estaba bañando y no quiso que yo me bañara allí. Ya, 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 ya. ¿Por qué fue? Cállate. Me cortó. Me cortó. Me cortó. Es un agente que me cortó a mí. Estaba reclamándome por qué me estaba bañando. El nombre y todo. El Pedro. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Por qué? Habla con un abusador. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me estaba bañando y no quiso que yo me bañara allí. Ya, ya, ya. Cállate. ¿Por qué fue? Cállate. Me cortó. Me cortó. Me cortó. Es un agente que me cortó a mí. ¿Por qué? Yo estaba reclamándome porque me estaba bañando. No, hombre. El Pedro. Es un pedo. Ya, ya, ya. ¿Por qué? Es un agente que me cortó a mí. Yo me estaba bañando y no quiso que yo me bañara allí. Ya, ya, ya. No, 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 no. ¿Por qué fue? Cállate. Me cortó. Me cortó. Me cortó. Me cortó. Es un agente que me cortó a mí. ¿De dónde? Estaba reclamándome porque me estaba bañando. No, hombre. El Pedro. Es un pedo. Ya, ya, ya. ¿Por qué? Ya, ya, ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me estaba bañando y no quiso que yo me bañara allí. Ya, ya, ya. No, no, no. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Cállate. Me cortó. Me cortó. Me cortó. Es un agente que me cortó a mí. ¿De dónde? Estaba reclamándome porque me estaba bañando. No, hombre. No, hombre. Es Pedro. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya.